Y no se escuchó el aplauso para las estrellitas ¡Qué barraza para las estrellitas! ¡Está por de Navidad! Fueron llegando también las estrellitas El baile estrellita concede el deseo Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que espacen su luz Ve anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz De paz y amor Y la palma, papito, se me aplaude a mí de deseo de la estrellita Va pasando su cantita ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Estrellita con ritmo Y si tú me puedes ver Una de las estrellitas Si te vas Quiero que bailan nuestras estrellitas Dos añitos Dos añitos Y le dices que aplaude más fuerte ¿Quién me desea? A ver ¡Eso! 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 ¡Eso es el deseo que es triste! Una estrella Yo no sé lo que tenga Tu brillo Y tus destellos ¡Eso! Cambia el deseo Espeñita No se cansan de bailar nuestras estrellitas con ritmo ¡Nasí el niño Jesús! Espeñita de amor y de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que estás en su luz De ella anunciando al viñito Jesús ¡Gracias! Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Y veamos ¡Qué lindo! ¡Fuerte! ¡El aplauso! ¡Qué estupenda presentación! ¡Más fuerte! ¡Que se escuche! ¡Vamos! ¡Ela estrella de paz! ¡Mi amor! ¡Qué linda presentación de cada uno de ellos! La alegría y el entusiasmo que van viviendo ellos ¡Alaro! ¡Ela de paz! ¡Vamos! ¡Alaro! 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 ¡Muchas gracias! ¡Alaro! ¡Oh, chasada! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!